¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes y bienvenidos a Panorama, un programa de opinión que se acerca a las vicisitudes de quienes residen en Pinar del Río. Fomentar los pagos por canales electrónicos constituye una práctica que cobra especial atención en los últimos meses en Cuba. A tono con el proceso de bancarización que tiene lugar en todo el país, los principales sectores socioeconómicos intentan dotar de mayores posibilidades a los clientes. Pero, ¿cómo se pone de manifiesto en entidades comerciales? ¿Tienen los nuevos actores económicos posibilidades para sumarse a la iniciativa? ¿Qué opinan los clientes sobre el tema? Hoy, indagamos al respecto. ¡Acompáñenos! A inicios del mes de diciembre entró en vigor una resolución del Ministerio de Comercio Interior que establece un nuevo requisito para la inscripción en el Registro Central Comercial encaminado al acceso de canales electrónicos. En él establecen la obligatoriedad de las entidades dedicadas a esa actividad de poseer facilidades de pago para pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios. Sin dudas, una normativa a favor de los clientes y que demanda de una mayor dedicación por parte de los trabajadores. ¿Realiza con frecuencia el pago por vía electrónica? Sí, como no. Todos mis servicios yo los pago por ahí. Sí. Sí. Sí, lo he usado con mucha frecuencia. No solo en esta instalación en la que hoy estamos, que es la Taberna La Casona, perteneciente a la sucursal Palmares, sino en otro. Por ejemplo, en la tienda La Aurora, de Caracol, en otros lugares. Sí, como no. Es muy importante porque disminuye el flujo de efectivo. Es comodidad para los clientes también. Porque es más fácil desde el mismo celular. Uno puede hacer todas las operaciones. Incluso te bonifica un descuento por hacerlo, por esa vía. Porque es más cómodo, no es que estar con tanto cajeta y tanto carnet. Ahí salen todos los datos. Está con el lío de la caja extra. Los mismos trabajadores pueden cobrar aquí del mismo depósito que uno tiene aquí. Ya lo pueden cobrar. No tienen que estar haciendo las colas en el cajero automático. Para la entidad disminuye mucho el flujo porque ya no hay que estar yendo al banco a estar depositando. Ya va directamente del teléfono a la cuenta de la entidad. Tiene a veces un descuento de un 6%, un 4%, un 5%, según el banco te debe. ¿Qué ventajas le ofrece? La comodidad inmensa. Desde tu propia casa, sin perder tiempo, no tienes que hacer colas, nada. Todo lo haces con mucha comodidad. Es lo mejor que considero que ha salido de la parte de estos logros que se han logrado con la informática. Es el transfer móvil. La disposición legal es de aplicación por las personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales y que se van a inscribir en el registro central comercial de los sectores estatal y privado. ¿Qué es el registro comercial? El registro comercial es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Interior que surge amparado en el decreto 184 de 1993 del Consejo de Ministros. Este decreto plantea la necesidad o la obligación de inscribirse en el registro comercial a todos aquellos organismos o entidades que realizan actividades rectoradas por el Ministerio de Comercio Interior. ¿Cuáles son las actividades rectoradas por el comercio interior? Cualquier tipo de comercialización, tanto mayorista como minorista, establece la obligación además de inscribir aquellos establecimientos que realizan servicios gastronómicos o servicios técnicos y personales y además otro tipo de servicios comerciales. Como les decía anteriormente, todas las entidades, incluso personas jurídicas naturales y naturales, están en la obligación de inscribirse en el registro comercial siempre y cuando realicen este tipo de actividades rectoradas por el MINSIN. Para la inscripción en el registro comercial hay que pagar una tarifa que es la que está establecida en dicho decreto ley que consiste en el pago de 510 pesos. Este pago de 510 pesos en este momento, como les decía, lo están haciendo para la inscripción en nuestro registro, tanto las personas naturales como jurídicas. Los cuentas propias en este momento, desde 2021, se estableció que los cuentas propias tienen que inscribirse en el registro comercial. Así también como los nuevos actores que ya conocemos como MIPIMES también están en la obligación de inscribirse en el registro comercial. La normativa abarca las actividades de comercio mayorista y minoristas, los servicios gastronómicos, técnico comerciales, proyectos de desarrollo local, cooperativas, así como las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas entidades y actividades están inscritas actualmente en la provincia? Todos los actores económicos, tanto jurídicos como naturales, están inscribiéndose en el registro comercial. Ya les digo, servicios gastronómicos, servicios personales. Cuando hablamos de servicios gastronómicos, nos estamos hablando de cafeterías, restaurantes, bares, cafeterías tanto de productos alimenticios con alimentos ligeros como cafeterías con comida. Toda la venta de productos alimenticios y no alimenticios, los servicios técnicos y personales. Estamos hablando del arreglo de celulares, de computadoras, arreglo de televisores, de refrigeradores, todos los equipos electrodomésticos. En eso nos encontramos enfrascados en este momento. ¿Cuáles son los plazos establecidos para cumplir con esto? Bueno, cuando una entidad o cuando una persona natural llega hasta nosotros a solicitar la inscripción, esa inscripción es válida por cinco años. A los cinco años, esa autorización o certificado comercial se re-inscribe y así sucesivamente cada autorizo comercial o certificado dura cinco años. Es válido por cinco años ahora. ¿Qué pasa? En noviembre de 2023 se emite a través de la Gaceta Oficial la resolución 93 de 2023. Esa resolución establece como requisito para la inscripción en el registro comercial el uso de las pasarelas de pago o terminales de punto de venta. Sale la resolución el 2 de noviembre de 2023 y es el 2 de diciembre que se pone en vigor la resolución. La resolución establece que a partir de su puesta en vigor, es decir, establece 60 días para comenzar a realizar controles y ya comenzar a controlar si se están utilizando en cada uno de los establecimientos comerciales los terminales de punto de venta o las pasarelas de pago. De mucha importancia dado que muchos clientes pasan por aquí a diario y entonces muchas veces no andan con efectivo y prefieren el pago por la plataforma. En este caso tenemos aquí en la entidad, que es Taberna La Casona, tenemos la posibilidad de pagar en pago transfer móvil y pago en zona. ¿Qué ventajas tiene para ti como trabajador? Bueno, para mí tiene la ventaja de que es una transacción que no hay que estar contando efectivo y entonces es muy ventajosa, va directamente a la cuenta de la empresa y ya le digo, por el tema del efectivo, por si hay algún problema, de algún billete que sea falso, mejor para nosotros. ¿Considera que es una buena posibilidad para las personas? Es mucho mejor que andar con efectivo arriba, menos lío para la gente, para el que está en lo que trabaja y quiere darte el golpetazo, ahí no te va a hacer nada, tú pagarte con tu teléfono sin problema ninguno, nunca vas a tener afectación económica, ni te afectas, nunca te pones malo con el dependiente porque él está haciendo tu trabajo, no tiene por qué cogerte nada, te rebajan lo que es y a veces tienes hasta mejoras porque el banco te da la posibilidad de que te ahorre dinero. ¿Usa en zona o transfer móvil? No, transfer móvil siempre. Tienen la posibilidad de llegar, comprar, escanear el código, compran y ya, y están muy contentos. Y con la caja extra igual, vienen, van al cajero, el cajero está con bastante personal, vienen aquí, hacen los pasos a seguir y al momento sacan el dinero y vienen, y se van muy contentos, sean contentos con todo esto. Primero no tienes que andar con dinero en efectivo y bueno, eso ya es una ventaja porque se lo puede extraviar, no sé, y ya, si es la tarjeta la que se extravía, puedes ir a un banco y cancelarla. Y lo otro es que desde el mismo teléfono puedes realizar la operación de forma rápida y segura y te realizan en las instituciones también descuentos. Te da mucha mejoría, muchas facilidades, muchas facilidades para lo que estamos viviendo. Por lo menos eso nos da tranquilidad, pagar la electricidad, pagar el nauta, pagar el teléfono, todo. Se hace mucho más rápido, a veces no tenemos el efectivo y podemos disponer de esta plataforma para poder efectuar los pagos. Tenemos incluso, podemos verificar que hemos realizado el pago, tenemos cómo verificar eso. O sea, todo es mucho más rápido. Para mí es muy bueno y ha sido muy factible que ya muchas de estas instalaciones tengan implementado estas plataformas como medio de pago para el cliente. El comercio electrónico viabiliza el acceso a bienes y servicios que desde la distancia o de manera presencial denota grandes ventajas para quienes se pueden valer de estas herramientas. Aunque no todos tienen la posibilidad de contar con una tarjeta magnética o dispositivo móvil con las condiciones necesarias, constituye una excelente oportunidad para los clientes. Así ponemos punto final al programa de hoy. Los esperamos la próxima semana para abordar la realidad desde nuestro panorama. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!